buenas bueno he encontrado este llave y seguro que le gusta que le gustan los bonsais este vídeo preciosos los árboles que dejan que la raíz baje hasta el suelo y crean nuevas ramas son preciosos si si voy despacito que guay los bonsais que pasaban los años que deben tener aquí bueno ya vi si estás viendo el vídeo va dedicado a ti bueno ya no 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 sin Gracias por ver el video.